Hola, humano. Como ya sabes, estoy programado para preocuparme por tu bienestar financiero y personal. Y en esta oportunidad te voy a platicar de algunos alimentos a los cuales tienes que ponerles mucha atención a su temperatura, porque pueden perder sus propiedades. Comencemos. El café. ¿Te gusta tomar una deliciosa taza en las mañanas? Ten mucho cuidado. Este producto es susceptible a los cambios de temperaturas, porque es una fuente rica de bacterias ante la humedad y cuando se refrigera puede perder propiedades como el aroma y el sabor. Si acostumbras a tomar café con mucha frecuencia, te aconsejo no comprarlos en cantidades exageradas. Solo así puedes conservar su frescura. Las frutas son la principal fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Así que frutas como el mango, el plátano, la sandía, el limón, la guayaba y el melón son sensibles a las temperaturas elevadas, lo que provoca la pérdida de sus propiedades. Ahora analicemos los cereales. En mi disco duro encontré que esta clase de alimentos deben conservarse en la temperatura ambiente, en lugares frescos y seguros, porque la temperatura del refrigerador acelera su proceso de descomposición. Las verduras. En el caso de las cebollas y los pimientos, te recomiendo utilizar métodos de conservación sencillos, como cajas de cartón ventiladas y colocarlas en lugares frescos. Las papas, los camotes y las calabazas también pueden mantenerse por mucho tiempo sin la necesidad de utilizar tu refrigerador. Mi sistema me da una alerta que dice que si refrigeras estos alimentos causarían su descomposición y cambio en su sabor. Así que mucho cuidado. Si utilizas las hierbas aromáticas, especias y aderezos con mucha frecuencia, hazlo en pequeñas cantidades y déjalos a temperatura ambiente. Conservar correctamente tus alimentos te ayudará a aprovechar todas las propiedades que ellos te brindan. Vitaminas, proteínas, minerales, en fin. Así conservarás tu salud y evitarás gastos adicionales como medicamentos o citas médicas. Juntos vamos a mejorar tus finanzas y calidad de vida. Nos vemos en la próxima. Recuerda, soy BillBot, el robot que sabe de dinero.